Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias una vez más por asistir a esta convocatoria como a todas las que requerimos de vuestra presencia. En esta ocasión nos hemos convocado para presentar las actividades estivales que vamos a llevar desde la Concejalía de Juventud y bueno, pues como todos sabemos la pandemia ha hecho una fuerte merma en la sociedad en general y bueno, pues en particular en la infancia y en la juventud y al mismo tiempo a sus progenitores que han visto muy complicada la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Valdepeñas vamos a estar a la altura y vamos a apostar muy fuertemente por ayudarles adelantando las escuelas de verano dos semanas a lo que se venía desarrollando en años anteriores. Creemos que es muy necesaria esta ayuda a todas las familias que han visto mermada y complicada su situación personal y laboral y por ello vamos a estar ahí con ellos. De este modo, este consistorio va a desarrollar las escuelas de verano desde el 21 de junio justo al finalizar los centros docentes su formación y se van a transcurrir a lo largo de julio y todo el mes de agosto. Las prescripciones las podrán realizar la próxima semana, del 8 al 11 de junio y la inscripción formal y toda la documentación que se requiere se formalizará desde el 14 al 18 de este mismo mes de junio y lo podrán hacer a través de la Concejalía de Juventud o en el email de la Concejalía que es juventudvaldepenas.gmail.com El coste vendrá siendo el mismo que en años anteriores, va a ser por semanas, va a tener un coste de 25 euros la semana y por niño o niña, teniendo grandes descuentos por segundo miembro de la unidad familiar, por semanas consecutivas o por tener ingresos inferiores a los establecidos en el IPREM. En este caso será una reducción del 80% del coste. Serán escuelas en las que vamos a potenciar muy mucho la autosuficiencia y la independencia de la infancia y la juventud con talleres de primeros auxilios, con refuerzo escolar, con talleres de igualdad como lo que se venía realizando el año pasado en las escuelas de verano de lenguaje de signos con actividades al aire libre porque sabemos que es necesario potenciar la sociabilización de los niños y las relaciones entre ellos en espacios al aire libre, con juegos, con jornadas de cine creemos que van a ser unas escuelas de verano muy completas y que vamos a dar cabida a una gran parte de la infancia que así lo requiere y lo necesita. Vamos a seguir manteniendo las semanas temáticas que venimos desarrollando desde la Concejalía de Juventud en tema online, vamos a seguir siguiendo esa linealidad y creemos que es necesario que los chicos tengan esa intriga de qué va a ser la temática de la próxima semana y dar ese cierto dinamismo a los participantes. Las edades para las escuelas de verano serán para niños y niñas desde los 6 a los 14 años y estas actividades se verán complementadas con los campus deportivos que en breve os va a presentar mi compañero David Sevilla así junto con la complementariedad de los campamentos que vamos a ofrecer con pernoctación desde la Concejalía de Juventud en el albergue El Cañaveral, que serán desde los 9 a los 17 años. De esta forma vamos a abarcar tanto la infancia como la juventud. Creemos que es necesario ampliar ese rango de edades para dar cabida a todos y todas ellas. Este es el objetivo, no dejar a nadie sin actividades este verano porque cumpliendo obviamente con todas las medidas de seguridad y de higiene necesarias y que están establecidas y que puedan así disfrutar de un verano más que merecido. Como os digo, se van a complementar con los campus o con los campamentos con pernoctación en el albergue El Cañaveral y estos van a tener tres fechas concretas. O sea, es decir, van a tener tres periodos. El primer periodo va a ser del 25 de junio al 27 de junio, es decir, van a tener una pernoctación de dos noches y tres días y va a tener un coste de 90 euros con todo incluido. O sea, toda la alimentación, las actividades, la pernoctación, no van a tener que añadir nada. Y las otras dos fechas disponibles, que en esta ocasión van a ser de cinco días y de cuatro noches, van a ser del 28 de junio al 2 de julio y del 2 de agosto al 6 de agosto. En esta ocasión, en cuanto a los campamentos con pernoctación, sí que vamos a establecer un máximo de participantes, porque El Cañaveral, el albergue, como conocéis, es lo que es, y va a ser de 40 máximo y de 20 mínimo. O si no hay un mínimo de 20 niños o niñas o jóvenes, no va a poder desarrollarse el campamento. Y el máximo de 40, como os digo, que sería un tercio del aforo del campamento para guardar estrictamente todas las medidas y toda la desinfección necesaria y oportuna para estas circunstancias. Y, bueno, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues quedo a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. ¿Y qué va a ser la salida de bien? Están desarrolladas, o sea, están pensadas para hacerlas en el centro de la juventud, pero no descartamos que se diversifiquen o que ampliemos. Pero, en principio, están pensadas para el centro de la juventud porque no sabemos qué cantidad de inscripciones se van a desarrollar y, viendo el desarrollo del año pasado, van a continuar. La idea es continuarlas allí y, bueno, pues trabajar según las preinscripciones que recibamos y según las semanas, obviamente, porque dependemos de eso. ¿Cuánto ha sido el año pasado? Es que dependía de las semanas, pero, bueno, es cierto que el rango, este año el rango por monitor va a ser de 15 niños o niñas por monitor. El año pasado sí que es cierto que estaba en 10-12, lo hemos ampliado un pelín, reduciendo, obviamente, el que viene dándose en los colegios o en cualquier otro centro educativo. Lo vamos a ampliar un poquito y, bueno, pues el año pasado participarían en torno a 150 a lo largo de las semanas, pero ya os digo, es que dependía de las semanas. ¿150 cada semana? No, no, no. En total. En total. Por eso, en principio, vamos a centralizarlo en juventud, claro. Estaba en torno, o sea, las semanas, es que dependía de las semanas. Había semanas que había 30 y otras semanas que había 15, porque sabemos todos que en agosto pues la gente se desplaza y tal, entonces hay menos participación. Por eso hemos decidido, igual que el año pasado, en principio, trabajarlo desde juventud, porque no sabemos las plazas que se van a demandar y si se, por lo que fuera, se desborda y tal, pues trabajaremos por diversificar los espacios. ¿Sin límite de plazas? En principio no vamos a establecer el límite de plazas. Creemos que es necesario dar cabida a todas las familias, no vamos a dejar una familia sin atender y dificultando su conciliación solamente por espacios, no. Trabajaremos para dar cabida a todo el que lo necesite. ¿Y lo que pasa por segundo hermano y por...? El coste individual es de 25 euros por la semana, el segundo miembro familiar sería de 20 o la segunda semana sería de 20, o sea, irían reduciendo, sí. ¿Y la edad? ¿Has sido de que se ha ido a la escolaridad? Sí, bueno, es que va, o sea, realmente es la edad va desde la primaria hasta lo que es... ¿En infantil? No. ¿El año pasado sí? No. ¿El año pasado ha sido infantil? En principio hemos continuado con la línea de deportes, pero bueno, dejarme que lo... lo valore y os lo comentaría en una nota de prensa, pero vamos, en principio la edad que está establecida y la que se llevó el año pasado, que es la primera vez que yo asumí las escuelas de verano, fue desde la primaria. Habrá gente que entre con cinco o que cumpla los seis, depende del año de nacimiento realmente. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser. Dejarme que lo valore porque, ya te digo, es seguido de la misma línea que seguíamos el año pasado. Es cierto que ampliando tiempo para facilitar la conciliación familiar y laboral. Sí, sí, lo que os digo, va a haber actividades al aire libre para que los niños y niñas puedan, pues un poco, tener cierta libertad. ¿Una asistencia a El Cañaveral? Igual, vamos a recibirlas en principio en el email de Juventud, pero es cierto que serán directamente con la empresa El Cañaveral, los redirigiremos o los enviaremos a una página web que tienen ellos y que es donde se cumplimenta toda la documentación necesaria. ¿Y el precio, su nombre, el primer turno? Sí, porque es que el primer turno tiene tres días y dos noches, mientras que los segundos tienen cinco días y cuatro noches, son más amplios. ¿Y el precio, el segundo y el tercero? El precio son 150 del segundo y el tercero, y el primero de 90.